Cuidado, no te vayas a caer. Sí, gracias. ¿Cómo vas? Bien. De hecho, ya acomodé lo que me pidió, señorita. ¿Ya te dije que no me digas señorita? Para ti soy yo, Suani. Por cierto, qué bueno que te encontré aquí. Quería pedirte una disculpa por la manera que te hablé hace rato. No te preocupes, pues soy tu empleada, tú eres mi jefe. Mira, si tú quieres, puede ser más que eso. No, no, yo no puedo aceptar esto. Creo que mejor me voy. ¿Estás segura? Yo puedo darte muchos regalos como estos a cambio de algo. ¿De qué? De esto. No, esto no está bien. Solo déjate llevar. ¿Te gustó? Sí. Termina de arreglarte pronto. Porque en cualquier momento puede llegar mi marido. Sí, está bien, señorita. No lo olvides, Aide. Ni una sola palabra de esto a alguien. ¿Entiendes? Sí. Dios mío, ¿qué hice? Perdóname, por favor. Tú sabes que esto lo hago para comprar las medicinas de mi hermanito. ¿Qué? 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 Chicas. Aquí tienen su paga. Muchas gracias por su trabajo. Gracias. Amor, ¿cómo se está yendo con las chicas? Muy bien, amor. Las chicas son excelentes. Muy te ves hermosa. Y si aprovechamos que no hay nadie para hacer travesuras. Ay, no, 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 amor. Ay, no. Es que me duele mucho la cabeza y estoy cansada. Te entiendo, amor. Pero bueno, te traía un regalito para celebrar nuestro aniversario. Ay, muchas gracias, amor. Está hermosa. Y se ve que es muy costosa. Tú te mereces eso y más. Gracias. ¿Me ayudas a hacer las cuentas? Sí, eh. Sí, eh. Maldita vieja. Mi hermano tiene que saber esto de inmediato. Aide. ¿Sí? Te encargo una botella con agua. Mira, voy a esperar a mi hermana aquí en la mesa. Ah, claro que sí. Enseguida. Aide. ¿Y Josony? ¿No está? Eh, no. Me comentó que iba a salir. Hermanito, te extrañé muchísimo. Hermanita. Hace rato vine y no estabas. Y vi algo que necesitas saber. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Habla, dime. Aquí está. ¿Y esta pulsera? Eh, me la dio mi mamá. ¿Y el collar? El collar, eh, también venía en juego con la pulsera. Ah, qué casualidad. Justamente le acabo de regalar un juego idéntico a mi esposa. Señor, yo le puedo explicar. ¡Cállate! Yo te vi con Josony. Señor, esto... Sé que es difícil de creer. Pero la señorita Josony me ha estado... Y... Ella me da estas cosas a cambio de que esté con ella. Pero qué estupideces estás diciendo, Aide. Señor... Josony sería incapaz. Escúchame. Incapaz de engañarme. Y mucho menos con una mujer. Señor, de verdad. No estoy mintiendo. ¡Cállate! Si estás mintiendo. Yo te vi con Josony muy cariñosa. Si yo he hecho todo esto es... Porque tengo un hermanito. Y él está muy enfermo. Yo necesito el dinero para sus medicinas, señor. De verdad. Por favor, me corra. Yo necesito este trabajo. De verdad. Bueno. Quiero saber si lo que me dices es verdad. Y tú me vas a ayudar a desenmascarar a Josony, ¿me oíste? Sí. Y si estás mintiendo, te vas de patitas a la calle, ¿entendiste? Sí. Está bien. Yo les ayudo, como quiere que lo hagamos. A ver, acércate. Josony, ¿estás ocupada? Claro que no. Ya sabes que para ti siempre estoy disponible. Bueno, lo que pasa es que quería ver si es posible que me des un aumento. Mi hermanito se enfermó y necesito dinero para las medicinas. ¿No te parece suficiente con lo que te doy? Joyas, ropa, zapatos. Pero está bien. Te voy a dar el aumento. Pero tú sabes lo que te pido a cambio. Tú sí puedes darme lo que el estúpido de mi marido no puede. Vaya, vaya, vaya. Felicidades a la mejor esposa, sobre todo a la que me ama y me respeta. Eres una desgraciada, Josony. No, no, no. A ver, amor, déjame explicar. ¿Pero qué carajos me vas a explicar, Josony? ¿Que me estás engañando con Aide? ¿Que la obligas a estar contigo a cambio de cosas y dinero que yo te doy? No, 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 amor. A ver, ella está mintiendo. ¿Que no te das cuenta que solo quiere separarnos? A ver, amor, no digas estupideces, Josony. Yo te vi cuando le dabas la pulsera a Aide y la seducías. ¡Lárgate de aquí! Mira, tú cállate. No te metas, mocosa. Yo no me voy a ir de aquí. Te recuerdo que tú me diste este lugar, Jos. Lárgate. Lárgate. Antes de que llegue la policía por ti, pásese el resto de tus días en la cárcel. Me voy a ir de aquí. Pero esto no se va a quedar así. Me las van a pagar. ¡Se los juro que se van a arrepentir! Aide. ¿Que no me dijiste lo que Josony estaba haciendo contigo? Perdón. De verdad, señor. Discúlpeme. No quería perder mi trabajo. Usted sabe la situación de mi hermano. Tranquila. Tienes nuestro apoyo. Y tu hermano va a estar muy bien. Va a tener sus medicinas. Y discúlpame por no creer en ti. No. De verdad. Gracias. Gracias. No se van a arrepentir. Le voy a echar muchísimas ganas aquí al trabajo. No se van a arrepentir. Muchas gracias. De verdad vamos a hacer todo bien. Bueno. Ya pasó todo, ¿ok? Sí. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos. Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario.